Sirvió de algo esperar ¿Cuánto tiempo va a pasar? Otra vez me he puesto a mirar Aquellos recuerdos que no quisiera buscar Y encontré que aún te extraño Y no puedo y no logro olvidarte ¿Qué tiempo va a pasar? Del día que me abandonaste tú No entendías por qué Tu amor es un mundo ideal Y esperando que estoy Contando el reloj Y soñándote más fuerte que ayer Me conformo solo a pensar Que todo pudiera cambiar Le pido a Dios que me escuche así Te enseñe conmigo a vivir Para juntos lograr La felicidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!